distribuidora es que tus referidas de antes ahora serán tus asociadas. Tú eres un líder de grupo o distribuidora. Ahora eres la responsable de ingresar las compras, tanto tuyas como de tus asociadas. Serás la líder encargada de monitorear y motivar a tus asociadas. Si ellas crecen, tú también. Ahora como distribuidora cuentas con catálogos, entrega a domicilio de los productos, crédito de 14 días, herramientas para controlar tu distribución y un aplicación para monitorear tu desempeño y el de tus asociadas. Una forma de obtener mayores beneficios es subir en la clasificación como distribuidora. Esto se logra al aumentar el promedio de compras de tu grupo, es decir, tus compras y las de todas tus asociadas en cada catálogo. Sube tu nivel, mantente lo más alto posible y gana aún más beneficios. Es momento de crecer como distribuidora. Mientras mayor sea tu nivel como distribuidora, mayor será tu porcentaje de descuento sobre tus compras y las de tus asociadas en tu próximo catálogo. Puedes ganar hasta un 16% de las compras de todo tu grupo. Cuanto más alta sea tu clasificación, también ganas más puntos. Sube de nivel y gana más puntos Betterware por las compras netas de todo tu grupo. Recluta y gana. Que tu grupo crezca siempre es bueno para ti. Hay dos tipos de asociadas nuevas, las que tú ingresas al grupo, llamadas reclutas, y las que tus asociadas ingresan, es decir, sus referidas. Sigue reclutando y motiva a tus asociadas a hacerlo. Las asociadas nuevas siempre te darán puntos Betterware. Cuantas más reclutes, más ganas. Además, gana un bono adicional de 5,000 puntos Betterware cada que una asociada nueva registre una compra en su segundo catálogo. Genial, ¿no?